Este video es patrocinado por Nexander Medina No es broma amigos, no es patrocinado, no me está pagando el compañero Muchas gracias Nexander Medina por pasarme este moto amigos, muchas, muchas, muchas gracias No sé quién es el dueño, si eres tú, perfecto, si eres, si es otro, perfecto también Muchísimas gracias, amigos estamos en Venezuela, bienvenidos a Eurotrack Simulador amigos Estamos en Venezuela, por aquí amigos, hermosa Venezuela, miren Calabazo, calabozo, estamos en calabozo amigos, vamos a pasar estas ciertas ciudades que hay por aquí compañeros Y los vamos a Socopo, algunos compañeros me dijeron en el anterior video que fuera a Socopo o que pasara Pero esta vez vamos para Socopo y salimos desde aquí, miren compañeros, miren Camaguan, vamos a pasar, Camaguan, creo que es así Viruaca Y todas estas demás ciudades amigos La pedre, la pedrera, me parece que la pedrera si le hemos pasado Uy aquí está como cortado eh, creo que estos compas como andan haciendo muchas, muchas San Cristóbal creo que está actualizado ¿no? Creo que está actualizado San Cristóbal, uy aquí veo cosas Todavía no sé, los dueños del mapa de Venezuela pues están mejorando cosas y están actualizando a cada, cada momento Si ya ven aquí en Barinas está totalmente actualizada eh Eh, Barinitas también, así que compañeros Hoy vamos a dar un hermoso y preciosa vuelta amigos Con este hermoso autobús Si lo ven ya, pues ustedes los venezolanos pues sabrán Eh, eh, que bus es amigos Espérenme, les digo el nombre Espérenme, vale compañeros, el bus parece que se llama Jutong Venezolano, algo así ¿no? Bus Jutong o Jutong Es que no sé amigos, ustedes díganme por favor Si así es compañeros Eh, ven aquí le puse unos rines ahí todos bonitos amigos Para que combine todo esto Y estamos en el taller aquí de Centro Automotriz Don Carlos Este es Don Carlos eh, ustedes no lo conocen Pero yo sí porque vengo a arreglar mi camión Ustedes no, yo sí Bueno, eh, como pueden ver Aquí los metimos porque lo quiero reparar Para que vaya ya super top Super perfecto amigos Para esa carretera que vamos a hacer Eh, gobierno bolivariano de Venezuela Puro gobierno bolivariano amigos Vale amigos, y si ven pues el interior aquí Este yo creo que está Eh, siendo trabajado eh Este bus Porque todavía pues les hace falta algunas texturas por aquí Bueno, yo no sé de texturas ni cosas así viejo Yo mejor ni hablo Así que los vamos amigos Venga, lo voy a llevar en automático Porque creo que este carro es automático, ¿no? Espérenme Que voy a bajarle un poquito aquí Creo que este bus Perdón Lo tenían reparando ahí eh Ya lo ven ahí en el sitio donde le sacan el aceite Amigos Para, para, para Ahí, ahí Uy, uy, uy Eh, lo tenían aquí amigos Está bonito El estilo del bus está bonito Supuestamente este autobús Hay muchísimo en Venezuela, ¿no? Como Lencava, será así Vale Nosotros vamos a la derecha Luego a la derecha Y luego a la derecha Vale Adiós Don Carlo Ahí estaba Don Carlo amigos Salimos de ese, de ese centro de automotriz Todavía hay Eh, sitios Este, donde ¿Cómo se llama? Eh, que están siendo reparados en esta ciudad Hay muchas ciudades que no están Eh, trabajadas aún Que están siendo trabajadas amigos Miren aquí Aquí la tierra se está comiendo el El concreto amigos Esto sucede eh En la vida real Sucede en la vida real amigos Uy, uy, uy Espérame Es por aquí mijo Es por aquí Vale Sabía que era por aquí Ahí estamos Dale, dale, dale Loco Vámonos Lo voy a llevar automático Yo creo que este carro es automático Eh, porque No veo ni No veo ni palancas Ni nada viejo Por aquí Vale Nos vamos a la derecha amigos Cuidado porque aquí hay un peaje No va a salir eh Hay un peaje No va a salir Que creo que el peaje Pues compañeros Ha de ser muy barato eh Porque aquí no es una ciudad grande O es ciudad grande Aquí en Venezuela Esta No es como Trujillo O Eh Que Caracas Caracas me dijeron que era la capital ¿No? Caracas es la capital Yo creo que si Para acá Venezuela Vamos a ver amigos Pasamos aquí un Esta Este Este Peaje compañeros Es venezolano Mírenlo Es que tiene todo viejo Todo Puro venezolano eh Vamos amigos Muchísimas gracias Si quieren obtener el mapa amigos Ya saben Ahí en la descripción Van a tener los datos Para comunicarse Con el señor DJ Pixel Eh Y muchísimas gracias a él Muchísimas gracias a Pixel Por ayuda Por la ayuda que siempre me da Para pasarme el mapa Y cositas así Tengo muchos más mapas amigos Que los voy a traer al canal Pero estoy solucionando cosas Por ejemplo Muchos Muchos mapas O sea Eh Quitando el ejemplo No se porque lo puse Eh Eh Hay mapas que tengo Que crashean Más que este mapa Que es para la 1.28 Viejo Y mapas que son Para las Para las versiones Más modernas Por eso es que digo yo Pues voy a traer Venezuela más Porque Pongo tal mapa Me crashea Loco Pongo el mapa tal Allá a la porra Va para allá Para el otro lado Y este mapa Lo pongo Y funciona como la seda Viejo Entiendo que Para las nuevas versiones Pues hay muchos más errores Y cositas así Bueno vamos compañeros Ya escucharon como suena Este bus No se si Si el sonido es de verdad Es de navidad real O que Vamos a darle amigos Vamos a ver a cuanto va corriendo Esto 130 kilómetros por hora Pues tiene que correr más Viejo Esto va muy despacio Uy Pero este man va rebasando Que le pasa Vieron Vieron ese loco Pero por que rebasa Vato Está rebasando Como un loquillo El viaje va a ser un poquito largo Amigos Y movidito Así que Abrochen sus cinturones Porque Vamos a tener un poquito de Y tiene freno de motor Loco No se si este bus Tiene freno de motor Siempre tenemos ese dilema Y ese debate En los comentarios Porque algunos dicen Que si tiene algún Algún bus Camaguan Camaguan No se si es Camaguan Si es Camaguan Vale Sin acento No Bien Venga Venga Vámonos Vámonos Está super bonito Este bus está bonito Amigos Me gusta Me gusta Me gusta Compañeros Pues si Les iba a traer Otro video De otro mapa Amigos Pero No se amigos Me crashean Todos los mapas No todos Pero algunos La mayoría De los que suelo Traer siempre Me están crasheando Últimamente Y entonces No disfruto Yo este juego Lo traigo Por disfrutar Yo también No crean que lo traigo Aquí solo por subir Los videos Pero me gusta Porque Desde el asunto De los mods A mi me encanta Porque puedo probar Un mod Y jugar con el Porque nunca Lo he jugado Saben Lo que les quiero decir Por eso yo casi No traigo mod Repetido Pero muchos me dicen También que traiga De nuevo Lencaba Que traigan Lencaba Primerita Que traje El El otro ¿Cómo se llama? El que trajimos Al principio El primer video De Venezuela Que fue un camión Creo que fue Un Iveco ¿No? Bueno amigos Vamos a bajarle Aquí la velocidad Por favor Tenemos que subir Pasajeros Recuerden que Aquí pues Es pasajeros Los que llevamos Amigos No animales Por favor No conduzcan Como animales Amigos Vamos a ver Amigos A ver si hay gente Por aquí Vamos a A preguntar Este señor Hay muchos Aquí sentados Hola buen hombre Hay personas Por aquí Para llevar No Váyase Vale Lo siento amigos Lo siento No hay gente Hola señores Van a viajar Van a viajar Vamos para Socopo Socopo Súbale Súbale Que está vacío amigo Atrás hay asiento Vámonos chicos Ya llevamos estos dos Ustedes no lo vieron Que se subieron Pero Yo si amigos Porque yo voy aquí Así que vámonos Amigos Listo Compañeros Vamos a meterle Hasta Socopo Compañeros Hay muchísimo tramo Que recorrer Así que no vamos A ir tan despacio Uy voy a irme Por este lado Porque veo ahí Hay montecito Hay monte Amigos Listo Miren ahí Miren ahí Ustedes Ustedes La frontera Está buena Está buena Foto Perfecto Vale amigos Seguimos nuestro viaje Amigos Hacia la ciudad De Socopo Amigos Me gusta la ciudad De Socopo Todo lo que he visto Está súper bien Está súper bien Miren aquí Miren aquí amigos Está Una buena subida Vamos Vamos Dale Dale Entonces ustedes Para ustedes Quien ganaría Un camión Yo creo que un camión No un camión Pero Me meto ¿O qué? Vale Gracias amigo Pero se metió Este vato Loco Vale Perfecto Vámonos Adiós primo Nosotros Nos tenemos que ir Aquí a la derecha Vale A la derecha Si ¿Para qué lado? A la derecha ¿Qué era lo que les iba a decir? Un camión Es súper pesado Compañeros Pero También Un bus Tiene una gran Un gran peso Que podría Reventar Al camión Pero si chocaran Los dos de frente Yo creo que ganaría El autobús ¿Saben por qué? Porque El camión Eh Sin Uy Hablamos sin peso Sin peso Ok Sin peso El camión Creo que perdería Con autobús Creo Porque el asunto De la cabina Del bus Del camión Perdón Del camión Se giraría En un choque Bueno Pero los reventaría El remolque No sé Yo pienso que ganaría Es que no sé Loco Pero No sé Yo no quiero que choquen Los camiones Y buses Ahí de frente Pero si los ponemos En A imaginarlos Que Quién ganaría Pues no sé Amigos Vámonos compañeros Allá vamos A copo Vámonos Vámonos Llevamos Tenemos cuatro horas Para llegar Amigos No sé cuánto Lo va a tardar Pero Tenemos que llegar Amigos Tenemos que llegar A ese sitio Porque ahí Tenemos que dejar Pasajeros Y tenemos que Tenemos que Llevar O sea Recoger Algo Otros pasajeros Por ahí Cerca De la ciudad Vamos Cuidado porque Suelen haber Topes aquí En estas ciudades En estas pequeñas Casas Pequeñitas Casas Vale Perfecto Profadres Perfecto Me gusta Me gusta Vamos bien Vamos bien Vamos bien amigos Vamos en Venezuela Venezuela No sé cómo sigue El asunto En Venezuela Amigos Siguen todavía Con el Con el problema Venezolano Ya saben No quiero hablar De más Porque no quiero Entrar En problemas Eh Y eso Pero siguen No con el problema Venezolano No Eh Muy complicado Amigos La vida Es complicado Si no quieren Ni vivir Uno chicos Quieren vivir Vámonos Lo llevo Automático Recuerden Que lo llevo Automático Amigos Vale Lo vamos A la derecha Amigos Que aquí Hay un paseo Que loco Es una gasolinera Esa Que grande No Una PDP PDP Algo así Se llama eso Es una gasolinera Vale amigos Viruaca Vamos por Viruaca Viruaca Creo que si es Amigo Freno Freno motor Uy Suena Suena bien El freno motor No 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 Uy Aquí hubiéramos probado Quien ganaría Eh Quien ganaría Si un camión O un O un bus Amigos Bueno pero con este bus No yo digo Por lo menos Un marcopolo Amigos Un marcopolo Que es Enorme Pero este busito No vio Este busito Los mandan a volar Eh Los mandan a volar Bus venezolano Viruaca Me suena este sitio Eh Me suena este sitio Me gusta pasarme Por las orillas Porque Ahí Pierdo Más tiempo Me traje por aquí Menos tiempo Súper 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 Vámonos 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 amigos Tenemos tiempo Tenemos tiempo ahorita Para llegar Falta bastante Falta bastante amigos Eh Muchísimas gracias amigos A todos los Los amigos venezolanos Que siempre están Eh ¿Cómo se llama? Apoyando el canal Siempre están Dejando su like Eh Estuve viendo En las estadísticas De De youtube Que personas son las que más me ven A mi Sabe Antes No había visto yo esa opción Y estuve viendo Y me dice que Los que más me ven Son los venezolanos Y luego Los colombianos Luego siguen Eh Ahora que Ahora Espérame Me parece que Que estamos subiendo De Perú Estamos subiendo Perú ¿Era? Sí Perú Gracias mi amor Eh De Perú Y Luego sigue Perú ¿Me entiendes? Perú Me dice que Me dice que El público Que tengo de Perú Está subiendo Sigue subiendo Mientras que de Colombia Estamos como ¿Ah? Está No No está bajando Sino que está como estancado O sea que no sube Mientras que de Venezuela Sigue subiendo Sigue subiendo Y de Perú Siguen subiendo O sea que Hay mucho público De Perú Mientras que de De Colombia De Estados Unidos Pues de Estados Unidos Hay gente que viven allá Por eso me los marca Que son latinos ¿Va? No me van a ver gringos A mí Bueno Habían indios Que me miraban Amigo La India está de último Chico Solo hay como Unas cinco personas Que me ven de la India Que pocos son Que de la India Que no me ven Indios ¿Qué pasa? No sé si se enojarán Que le digan indios Vato O O es normal Es que son de la India Es India No le podría decir Una chica india Hey India No verdad Si no le es el nombre Es como Por ejemplo De Venezuela Yo le puedo decir A un venezolano Venezolano ¿No? ¿Verdad que se puede? Yo creo que sí Díganme en los comentarios Amigos Si enojarían ustedes Si yo les digo Hey venezolana Hey venezolano No sé Si a mí me dicen Hey hondureño Hey mexicano Hey Nicaragüense Yo no me molestaría Vale amigos Vamos a revisar Vale seguimos para adelante Vamos pasando Uy no me fijé en el cartel Aquí hay un taller Yo creo que no lo necesitamos Hay un taller por ahí Me viene siguiendo uno aquí Vale compañeros Escuchen ese freno de motor Viejo Dios mío Que bravo ese freno de motor No sé si lo escuchan Parece que me viniera siguiendo un toro Bato Está muy bravo Eso que lo que lleva arriba Que es para la ventilación Este autobús Creo que es para la ventilación ¿No? Vamos a leer aquí amigos Vale lo vamos a Socopo amigos Marina San Cristóbal Esto es para el centro Aquí ya no amigos Muchas ciudades no están nombradas Creo yo ¿No? Porque algunos me dicen Oye vete a tal ciudad Pero no está No está la ciudad Por eso no me voy a tal ciudad Porque me dijeron San San y algo No sé Una ciudad de Venezuela Pero no están todas las ciudades O no están nombradas Y eso compañeros Y voy a hablar con el señor Pixelman El Pixel 88 No 83 Perdón 83 Estaba subiendo números El señor Pixel Ahí vayan Pásense por el canal de Pixel También amigos Que él tiene contenido Pero no de euros Sino que de música amigos Él hace música Él es un DJ amigo Que también hace conciertos En su país En Venezuela Ha hecho Eventos compañeros Ahí en Venezuela No sé en qué parte de Venezuela Apurito Apurito Así ahí Apurito Sí es Apurito Apurito Miren amigos Así se pasan en mi país Los topes Vale estamos aquí Apurito amigos Vámonos Perfecto compañeros Vamos Vamos Muy muy rápido Compañeros Porque vamos hacia Socopo Y tenemos una horita Y estamos llegando amigos Me gustan estos 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 desniveles De De Peraltes Porque esto le da Realismo A las carreteras Porque las carreteras No son súper planas Recuerden que siempre Le dejan un pequeño Desnivel Para el Para el Desagüe Para los Alcantarillados Así son las carreteras Y si Si se fijan en las carreteras De México Carreteras de De cualquier parte del mundo Tienen un pequeño desnivel Nunca son planas Planas Así que Editores Señor Editores Las carreteras No las hagan siempre Planas Planas Siempre tienen unos desnivelitos Pequeñitos Pero Pero no No los hagan Peraltes Como los míos Bato Que agua En mi mapa Será que Me gustan Los Los peraltes Amigos Vámonos chicos Ahora me siguen dos Me siguen dos Pero no me pueden Adelantar No me pueden Adelantar Estuviendo aquí Muchos ríos Amigos Unos puentes Bonitos Por aquí Unos puentes Súper bonitos Perfecto Compadres Perfecto Vale Vamos allá amigos Tenemos este Unos minutitos Para llegar amigos Unos puestos Que han dejado Abandonados aquí Había mucho empleo En Venezuela Amigos Pero El empleo Dicen que se ha acabado No sé cómo me ha durado Este empleo a mí De busero amigos Pero ya les digo Que Lo Lo he conservado Mucho amigos Porque El bus es mío Denuncia Aquí podemos denunciar Amigos Estamos llegando Al pedrequé Vale Hola señor Papeles por favor Voy para Socopo Listo Váyase Ya está amigos Revisaditos Revisaditos compañero Documentos Revisados Miren Hay una Coca-Cola Un autobús Ahí Qué bonitos autobuses Ese me gustaría Están súper bonitos Están súper bonitos autobuses Vale Vamos pasando aquí Amigos El tramo De La Pedrera La pedrera Creo que así es Punto de control Guardia Nacional Bolivariana Bolivariana Uy Hay unos pasajeros Chicos Pero no son No son nuestros Uy Estamos bien Estamos bien Amigos Estamos bien Chicos No me digas Que los pasamos Los estamos pasando Chicos Los estamos pasando Por ir hablando Loco Por ir hablando Pero es que Hay que hablar Amigos Que los videos Hay que hablar Chicos Si Yo les aconsejo Amigos Que si ustedes Están haciendo videos Si hacen videos Por favor Hablen Aunque tengan Solo un suscriptor Hablen chicos Sigan hablando Sigan hablando Y hablando Aunque tengan Solo un suscriptor Y piensen ustedes No Pero nadie me va a ver Bato Para que voy a hablar No Porque si no te ven hablar Se van amigos Uy Pero que te pasa Miren esa Scania Como va muy rápido No me deja pasar A ver Vamos a la vuelta chicos Porque vamos para Socopo Recuerden Socopo Somos un bus pequeño Así que A ver que dice ahí Puesto de control Si Si Ya lo vi Ya lo vi Amigos Ya lo vi Ya me pararon Ya me pararon Y le mentí al policía Le dije que iba para Socopo Así que amigos Y las personas que hacen directos También para los nuevos Que vienen comenzando En esto Por favor Hablen compañeros No 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 dejen de hablar En los videos Porque la gente Lo que quiere Pues si ve un gameplay Es Escuchar hablar Pero tampoco No hablen mucho Porque yo a veces Hablo mucho Vamos Si aquí es amigo Aquí es amigo Aquí es Vamos A Socopo Socopo amigos Y como le llaman A los de Socopo Socopeños No A ver amigo Dice que es Como un Chevrolet Amigo Que es un Nissan Oh miren Miren ahí Que bonito Me gusta Hay muchos sitios bonitos Aquí Aquí en Venezuela Vámonos amigos Así que recuerden En los comentarios Amigos Vayan dejando ahí A que ciudad vamos Fíjense en el mapa Cuando lo muestro Que ciudades hay Por favor no me pidan Otras ciudades Que no están Porque no voy a traerlas Porque no están Y si están Es porque no están Señaladas Y no sé Donde quedan Vamos A Socopo amigos Ya estamos llegando Así que por favor En los comentarios Déjenme De pedir ciudades Que no están Viejo Fíjense en el mapa Y díganme Oye mira Tráete ¿Qué es esto? Un puesto de sandía ¿O qué? Ah no Esto es otro puesto Uy Una cruz ahí Chicos Cuando hay cruces Yo donde le bajo A la velocidad Me gusta el sonido Que deja Este camión Este bus Vamos Perfecto Terce pendiente Porque creo que hoy Vamos a hacer un videito Perdón Un Un directito amigos En la noche Así que Terce pendiente Por ahí por favor Y siempre por la noche Ya más o menos Hora España De las 10 en adelante Puede ser que se venga Un directo Así que Terce Ahí Pendiente Vale chicos Llegamos a la ciudad De Socopo Miren como se resalta Esta ciudad Esta ciudad Si está Super bonita amigos Me gusta Me recuerdo Que la primera vez Pasé por aquí Primera vez Que Que traje El ¿Cómo se llama? El bus Ve el mapa Aquí a mi canal Socopo Venga Socopo ¿Y qué les parece Si tomamos La última foto Amigos? Ya Antes de irlo No los molesto Más compañeros Vamos a tomar Una fotito Por aquí Miren Puro Venezuela Puro Venezuela Puro Venezuela Quiero tomarla así Que se vea Bonita Bonita Vale Luego la tomamos Entonces No veo un encuadre Aquí bonito Hola amigos Estamos llegando Llegamos aquí Compañeros Ahí Vamos a dejar El autobús Aquí En la terminal Esto es como una terminal Pero es un parking Grande No sé Cuidado que ahí está Alguien No queremos chocarlos Amigos Me gusta este autobús Díganmelo Lo puedo traer En directo también Puede ser que en un directo Que hagamos ahí Lo vamos a traer Y así recorremos Un poquito más De Venezuela Amigos Venezuela La gran Venezuela No es que pueda cantar Amigos Pero Me gusta algo Vale Ahí hay lucitas Dale Perfecto Apagamos Y Los bajamos Del autobús Amigos Ya saben que yo Me puedo bajar Del autobús Amigos Si ustedes no pueden Pues Con cámaras de oro Amigos Vale amigos Muchísimas gracias Por ver mis videos Muchas 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 gracias Gracias por el apoyo Muy grande Ya les digo Que venezolanos Por el momento Somos más Yo les Yo les voy a ir diciendo No les enseño Las estadísticas Y todo eso De youtube Porque eso es un poquito Más privado Y Por eso no las enseño Pero si no Se las enseñaría Pero Ya les digo Que venezolanos Por ahorita En el canal Son los que más Están apoyando El El este Pero No No dejo De darle Gracias A los colombianos Peruanos Mexicanos Hondureños Nicaragüenses Costarricenses Costa Rica Perú Ya había dicho Perú A todos los que han apoyado Amigos A toditititos Todos Todos Muchas gracias Amigos Muchas gracias Por el apoyo Siempre Les tengo aquí En el autobús Creía que les iba a decir En el corazón No viejo Nada viejo Solo tengo a mis hijos Y a mi gata Amigos Y a mi gata Ya es parte De nuestra vida Amigos Bueno Esa es otra historia Nos vemos amigos Cuídense Hasta la próxima Y bye bye amigos Adiós Elisa Hasta otra Hasta otra amigos